Gabriel Fuchs es el ayudante del adjunto, en realidad, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Se reunió con familiares de ciclistas fallecidos durante el mes de enero. Soy la mamá de Franco Sánchez. Franco fue atropellado por un colectivo de la línea 70 en las intersecciones de la calle Cachi y Traful, el 6 de diciembre a las 4 y media de la tarde. El colectivero se llama Marco Antonio Montero Alba, el interno de 138. Sabemos que hay gente que lo asistió, sabemos que mi hijo quedó con vida después del accidente. El colectivo cruzó en rojo, iba a 80 kilómetros por hora y a raíz del impacto, 4 horas después, mi hijo falleció. Nosotros necesitamos también testigos de que hayan presidenciado. Soy la mamá de Sofía Oswald. Ella fue embestida por un colectivo de la línea 126 del interno 50. El señor Eduardo Emilio Farías era el que manejaba el colectivo. Buscamos testigos. Ella fue embestida el día 3 de enero a las 4 y media de la tarde. Soy hermano de Isabel Arce Vera. Ella fue embestida por un colectivo de la línea 26 el día 10 de enero de 2018 de este año a las 20 horas en las intersección de Barco Centenera y Valle. También estamos buscando testigos presenciales porque tenemos gente que asistió a Isabel pero lo que realmente necesitamos es que hayan presenciado el hecho en sí. Estos familiares vienen a pedir ayuda aquí a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se los puede ayudar? Bueno, en primer lugar ayudar a visibilizar. Tres accidentes de estas características con colectivos con bicicletas en muy poco tiempo. Una ciudad que insta y realiza bicicendas mientras no se cambia la conciencia de que un automóvil también es un arma. Sí, me parece que esa es la clave del problema, que durante todos estos años hubo un crecimiento exponencial alentado. Lo que es las bicicletas, la oferta del Estado de bicicletas pasa a ser ya casi un negocio económico. Sé que en una mesa de trabajo seria hay que plantear y hay que centrarse a discutir con el gobierno también de la ciudad cuáles son las normas futuras que vienen.